Entrenadores firmaron una escrita en el cual piden la salida de Andrés Barrientos como titular del Sistema de Cultura Física y Deportes de Celaya. Esto tras la reunión que sostuvo el CIDE con ellos hoy por la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Deporción Miguel Alamón Valdés. La reunión duró cerca de tres horas y hubo reclamos de deportistas, entrenadores, así como usuarios de los espacios deportivos donde se pretende cobrar nuevas cuotas. Cintia Uribe, que es entrenadora de Taekwondo y que es parte de los profesores inconformes por las cuotas que pretende cobrar el CIDE, comentó que ya no quieren al frente del deporte de Celaya a Andrés Barrientos por ser un dirigente prepotente que no ve por el bien del deporte de la ciudad. Mira pues de mucho porque llegamos a un total acuerdo todos los deportistas que vamos a solicitar la audiencia con las autoridades que de veras nos van a escuchar y estamos solicitando que las tarifas que se están manejando pues no entran en vigor nunca. Y pues simple y sencillamente también que la destitución de Andrés Barrientos y que pues se haya una elección de un nuevo dirigente pero pues bajo el consenso de los deportistas y de las personas que en realidad estamos interesadas en el deporte. ¿Ya no quieren al profesor Barrientos? No, ya no. ¿Cuánta gente es la que no lo quiere maestra? Pues yo creo que bastantes, imagínate si podemos sumar los atletas que atendemos cada uno de los que estamos aquí pues son miles de deportistas que van a salir beneficiados con su salida. Marco Gaxiola, quien es presidente de la Comisión de Cultura, Recreación y Deporte, estuvo en la sesión y atribuyó la exigencia de la salida de Andrés Barrientos a solo unos cuantos. No, no es así, yo no lo asumo en esa perspectiva como lo estás haciendo aquí, Cristina. Yo creo que los que lo están solicitando son tres personas con la gente que los acompaña y no los deportistas. Aquí había muchos más deportistas de su salida entre tres en los que están en eso. Tras la finalización, Enrique Chorán, presidente del consejo directivo del CIDE, comentó que el consejo no es que ha defendido la postura de Andrés Barrientos sobre estos nuevos cobros, sino ver por el bien del deporte de Celaya. Nosotros como consejo no estamos para defender ninguna postura de una cuota ni mucho menos. Nosotros como consejo tenemos que gestionar el beneficio del deporte de Celaya. Yo hice un compromiso con los deportistas que estaban aquí, a muchos de ellos yo los conozco, los que se ven expresando, porque me ha tocado vivir en diferentes etapas de mi vida como deportista o con cuadro de familia situaciones con ellos. Y lo único que buscamos es que no se perjudique al niño, que el niño tenga los mismos espacios, tenga los mismos recursos, pero también que se generen los recursos para poder administrar de alguna manera los espacios deportivos. Dijo, buscarán también que haya más recursos, pues para este año el CIDE recibió cerca de 8 millones de pesos, de las cuales 5 serán para sueldos. Eso es como consejo directivo, lo que escuchamos el día de hoy y que estuvimos atendiendo a todas las gentes, pues tratar de promover que tuvieran un mayor recurso para el apoyo del deporte. Nosotros como consejo directivo ya estuvimos viendo lo que era la presentación que nos hicieron, nosotros tenemos nuestra segunda reunión y tratar de buscar en qué se puede eficientar el gasto. Por ahí veíamos que de los 8 millones que se dan al sistema del deporte, 5 se manejan en sueldos, entonces nosotros queremos tratar de bajar eso, de que sea menor el gasto en sueldos, a lo mejor utilizando algunas plazas o algo por el estilo. Y de esta manera que el recurso que se tiene planeado por el deportista se sube, y eso a final de cuentas es para lo que estamos nosotros. Gracias por ver el video.